Sean parte de otro viaje en la eternidad Ahora nos encontramos saliendo de Quito a la ciudad de Ibarra Al norte del país como se puede ver Acá tenemos unas vistas muy agradables en esta mañana Ya que el día más bello es hoy Para iniciar un viaje por la eternidad Estamos en el puente del río Pisgí Aproximándonos a Tabacundo Se ve una vía muy bien señalizada Muy cómoda Muy bien mantenida Estamos cerca a Pedro Moncayo Este es un cartón que está en el trayecto Antes de llegar a Ibarra Son diferentes vistas Estamos viajando a la empresa andina Bus 33 De Quito a Ibarra Ellos tienen la frecuencia Quito a Ibarra Santo Domingo Esmeraldas Este trayecto se hace más o menos en dos horas y media Dependiendo como usted la congestione en el trayecto Ahora por ejemplo se ve muy despejado Muy tranquilo el viaje Hay poco tránsito Pero los fines de semana hay muchísimo más Y es más concurrido el trayecto Son diferentes vistas Pero una mañana muy agradable Muy bonita para emprender cualquier tipo de actividad En el trayecto siempre hay inconvenientes Por ejemplo aquí Ha habido algún inconveniente Siempre en el viaje hay Unos imprevistos Puede haber una yantabaja Puede haber un accidente En el viaje siempre hay alguna novedad en el trayecto En ese sector como se ve Hay un poquito de neblina Ahí es cuando se pierde un poco la visibilidad Con la neblina Dice que la empresa Taca andina son 45 buses Que prestan el servicio en ese trayecto Se ve que está en bastante crecimiento la empresa En una mañana un poco Con neblina en este trayecto Hay trayectos que se manifiesta más Y en otros trayectos menos Esta parte es muy peligrosa En una ocasión que yo venía De Ibarra, Quito Se ve que el coronó eso Cayó y fue por un accidente En esta parte hay que ir con cuidado Ya hemos habido algunos accidentes Está haciendo el viaje Dice a un kilómetro Se pierde la visibilidad ¿Cómo se pierde? A partir de ahí Está haciendo la presencia Del pecado Claro Impresionante Por ejemplo Se puede ver Se puede confirmar Que por eso hay que ir con cuidado Por eso los chóperes acá Ya son expertos en este lío de ir y venir ahorita estamos en el peaje este es el famoso peaje de Cochasqui como se ve estamos en una mañana un poquito nublosa pero el mejor día es hoy para emprender una nueva aventura un trayecto muy agradable muy bonito viajando en neblina se puede ver son diferentes vistas aquí entramos en una parte que se baja como que hay una bajada el viaje y la aventura es lo mejor que hay para poder despejarse poder desestresarse para todo ya que en cada lugar donde uno visita siempre habrá cosas diferentes cosas nuevas para vivir gente nueva para contactarse entonces por eso el viaje es y será siempre una nueva aventura así que en el trayecto a Ibarra les deseándoles lo mejor salud amor bendiciones por toda la eternidad vean nuestros videos afílense sean parte de él les deseamos lo mejor bendiciones será hasta nuestro siguiente video hasta nuestro siguiente video hasta nuestro siguiente video